Y aquí en la Ciudad de México concluyó la Cumbre Climática Mundial de Alcaldes, donde se firmó el primer pacto entre ciudades para luchar contra el cambio climático. El Palacio de la Escuela de Medicina fue escenario del Pacto de la Ciudad de México. Presentaremos ese pacto a la comunidad internacional, llevaremos la voz de las ciudades y el compromiso de las ciudades, y sobre todo la propuesta de las ciudades a la comunidad internacional. Más de 100 alcaldes se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. El paso ahora es empezar con el Pacto de la Ciudad de México y el registro de las ciudades carbón para poder decirle al mundo que estamos tomando el cambio climático en serio. El documento se entregará en Cancún en la Conferencia de las Partes. Si no se toman en serio las iniciativas globales, fracasarán en Cancún como fracasaron en Copenhague, pero si nosotros no los ayudamos, si no nos toman en cuenta. Así también lo reconoció el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien envió un mensaje a los alcaldes. Necesitamos la visión a largo plazo de alcaldes a través del mundo para comunicar a los ciudadanos los impactos del clima cambiante, para usar el dinamismo de las ciudades para luchar contra esta amenaza global. Al evento asistieron políticos, empresarios, científicos, académicos, sociedad civil y embajadores del Pacto de la Ciudad de México. Para TBCN, Mari Carmen Wister.